y ahora otro episodio de trifulca media oye 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 alex omar y gerardo de trifulca media y bienvenido a un nuevo episodio de en la clara con la trifulca si ven los disparos en este lado y el shooting chance acá es porque nos vamos a shoot así que no se ofendan no estamos insinuando a la violencia no queremos en la violencia exacto exacto es que la persona que disparó en el shooting range pues falló y le dio acá eso es todo aquí no hay sangre ni nada aquí no hay sangre no sé porque lo que hay es no traspasen y cosas así no se preocupen no estamos incitando a la violencia pero gracias por apoyar nuestro contenido y con eso dicho y porque vamos a hacer un episodio de reconocimiento a un campeón porque exactamente esta semana se cumple un año de que el campeón universal de la WWC de Puerto Rico intelecto 5 estrellas se coronó campeón universal en agosto 6 o 7 del 2022 en aniversario 49 y ya ha pasado un año de ese suceso y nada no sé si esto será un reconocimiento o un no sé ni qué decir pero Gerardo yo voy a empezar contigo porque la ha descargado mal me gusta dejarla para lo último porque pues estas cosas le puede doler más más cuando intelecto le rompió el récord de día consecutivo a Mr. Rating Ray González y yo sé que para él sí hermano Gerardo cuéntame tú sabes los campeones que han habido en la historia de WWC ha habido unos buenos y unos no tan buenos vamos a ser realistas pero a este en específico le están cogiendo unos milestones que quizás él no merece mira yo creo que cuando hablamos del reinado de intelecto él es el yo le digo el efecto handman page en el sentido de que él es campeón pero si tú le preguntas a alguien quién es actualmente el campeón universal nadie te puede mencionar y cuando me refiero a si tú le preguntas a alguien es a personas que no consumen lucha libre religiosamente porque después de todo el campeonato universal es algo que pertenece a la cultura popular desde después Carlos Colón hizo que el campeonato universal sea conocido a nivel de cultura popular en Puerto Rico digamos entonces actualmente pues si tú le preguntas a alguien quién es el actual campeón universal no te van a poder decir o sea y es un efecto así handman page de que Tony Khan te quería vender la handman page como que era la hostia como que se merecía tener el campeonato pero la gente le valía madre que él fuera el campeón y yo creo que el reinado de este intelecto 5 estrellas va a ser recordado por eso no va a ser recordado por ser el más longevo sino que va a ser recordado por el campeón universal y eso que cuando estábamos hablando de otras bastidoras estamos hablando que en un momento dado el campeonato universal tuvo una época oscura que quizás los que ostentaban el campeonato no estaban al nivel de las leyendas que han ostentado ese campeonato en el pasado sin embargo yo creo que intelecto 5 estrellas este es déjame ver porque voy a ser políticamente correcto porque la gente obviamente ya tú sabes que los changuitos se ofenden si no hace algún tipo de comentario que se ofundan los arrodillados de mierda es lo que tú pienses porque a todas estas yo no comprendo como primero volvemos a lo del nombre intelecto 5 estrellas qué carajo tiene que ver el nombre con el gimmick vamos a empezar por ahí porque de la manera en que él se proyecta no es cuando yo lo veo a él a mí no me viene a la mente intelecto 5 estrellas realmente y cuando yo escuché el nombre por primera vez yo por poco como que me empecé a reír porque no entendía realmente así te da un shock en tu cerebro no podía sí fue como que o sea intelecto 5 estrellas pero qué o sea intelecto 5 estrellas en qué sentido porque si tú me dijeras es un duro luchando por eso sí sabes porque Bret Hart le decían la excelencia de la ejecución pero luchó cuando tú veías a Bret Hart en el ring pues era la excelencia de la ejecución bueno el día de hoy todavía sigue siendo tú me entiendes pero intelecto 5 estrellas tú lo ves luchando y el tipo realmente no dice nada no dice nada no no sabes no hace honor a su nombre ni 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 entonces el gimmick realmente tampoco ni eso porque si tú si tú dijeras que el tipo tiene micrófono pero ni eso no tiene micrófono tampoco entonces solo es 5 estrellas en una cosa en la apariencia en el look tiene el look el look de bodybuilder debajo de una máscara todo el mundo o sea sí obviamente sí físicamente el tipo está está bien físicamente pero aún así o sea no sé o sea no entiendo por qué la necesidad mira para eso lo hubieses dado el campeonato a Savant y lo hubieses dejado con el reinado que le rompiera el récord a medio mundo el que debió haber roto el récord era a Savant por lo menos Savant tiene presencia claro ha sido el mejor en los últimos pero aquí aquí el problema pero aquí el problema es que como el roster en la vamos a llamar en la división heavyweight está prácticamente escaso contra quien tú le ibas a estirar el chicle de un año y pico como campeón a Savant cuando no hay contrincantes porque se te fue este portillo se te fue bellito hay unos sin número de luchadores que no están en Dovidor Luisi que por lo menos funcionaba para que para que el reinado pues tuviera sentido para para Savant por el otro lado este ya había la parte del nombre de intelecto y esas cosas lo habíamos hablado lo recarga hasta ahora mismo este yo estoy consciente que Dovidor Luisi lo que este necesitaba a alguien para sustituir a los luchadores que se fueron y a él lo encontraron de donde lo hayan encontrado lo encontraron si hay mucha gente que dice bueno es que ese muchacho le gusta a los niños es caricaturesco su portrait este un superhéroe y que se yo ok entiendo de esas cosas pero eso no es suficiente tú también tienes que en la lucha libre de ahora por un mes hubiera sido suficiente pero la lucha libre moderna que es lo que pasa en Puerto Rico que todavía están atrasadas en muchas mentales lamentablemente hay muchas cosas que están atrasadas en la cultura pero con que sea grande físicamente y le gusta a los niños es suficiente también hay unos elementos de fundamentos de lucha también tiene que haber unos elementos de psicología en el ring carisma dominarle el micrófono decir algo que él como campeón diga que yo diga diablo lo que él hizo lo que él dijo en la televisión en Guapa tengo ganas de ir para allá a verlo ese tipo de factores no está por eso es que por eso es que mucha gente la ha criticado y cuando tú te metes en las redes sociales de la misma WLC y hablan sobre este este milestone de que lleva un año como campeón el 85 a 90% son críticas negativas pero eso no es culpa de él eso es culpa de Capito que le sigue dando el título él se lo van a dar lo va a aceptar lo va a hacer se lo entiende pero acá hay un problema la división heavyweight está bien escasa nadie parece tiene interés de ir para allá hubiera hecho back to back lo que hacía Carlos Colón con Andula lo ganas tú un sábado yo lo gano el mes que viene y tú lo ganas y yo lo vuelvo y gano yo hubiera preferido ver a Saban haciendo esa mierda que se yo con Gilbel o con Nian con Rey González con quien sea o con el mismo intelecto por lo menos una vez y que lo perdiera y después lo ganara otro antes de dejarlo tanto tiempo yo no quiero pensar que a Saban no le dejaron el campeonato simplemente porque era rudo porque obviamente siempre el campeón universal que que ostentaba el título por más tiempo era el del ejército de la justicia siempre los campeones pero eso lo cambió Rey Rey cambió que rudo podía ser más mercadeable y vendible que el mismo pero aún así entonces Rey lo cambió pero probablemente ahora quieren porque esta gente en vez de dar para el frente dan para atrás probablemente están pensando no pues vamos a poner al campeón como es el héroe al bueno al héroe al superhéroe ellos todavía creen en el bien y el mal el ejército de la justicia todavía está a las alturas cuando ya eso es bien bien caricaturesco mira realmente la Dovido Lucy está sufriendo de campeones de escasos desde posiblemente desde el desde el 2017 Rey González fue campeón en el 2017 después se lo repartieron este Mighty Orsus Saban Gilbert Orlando Colón que lo tuvo como por 550 y pico de días que eso fue que también que fue un buen campeón después vuelve donde Gilbert Gilbert lo tuvo un fracatán de tiempo ahí fue que gana Bellito de Bellito pasa Saban y de Saban pasa Intelecto se ha quedado cuando tú ves eso es que no han creado más nadie y yo quiero aprovechar que mencionaste esos nombres vamos a mencionar algunos de los nombres de los ex campeones universales para que veamos por qué estamos haciendo este episodio y la magnitud del peso de los nombres de las personas que estamos mencionando tenemos a Dula de Butcher leyenda en el mundo Carlos Colón Oz Baker otra leyenda Dory Funk Jr otra leyenda Hércules Ayala que en paz descanse otra súper leyenda tenemos a Ronnie Garvin otra leyenda tenemos a Steve Strong que aunque eran un pésimo luchador dentro del cuadrilátero de los Estados Unidos en Puerto Rico hacía su propósito como un supervillano por el físico impresionante en la isla tenemos a Leo Brook tenemos a TNT o Sabio Vega como se le conoce tenemos a Ronnie Garvin el Invader número uno Dill Murdoch Greg Dehammer Vanantayne Ray González Dodge Mantel tenemos a Mabel que era vísera en WWE y fue Kim Mabel antes tenemos al Bronco tenemos a Huracán Castillo tenemos al Nene tenemos déjame ver el Nene Ray González Carlos Colón Shane the Glamour Boy se está faltando un nombre tenemos a Pierrot Jr tenemos tenemos ya mismo tenemos a Mr. Perfect que es Herning es que no estoy repitiendo las veces que los demás lo ganaron Carly Colón Jerry Flynn el Bronco Vampiro el vampiro canadiense tenemos a Conan tenemos a Chicky Star tenemos a Sabu tenemos a Lightning de Thundery Lightning el Diamante o como se le conocía antes el Black Boy o el Diamante Dominicano o el Dominican Boy cualquiera de sus personajes tenemos a Eddie Colón tenemos a la amenaza a Brian que hace poco le hicieron una entrevista a Denny que no se sabía de él hace un siglo tenemos a Lance Hoyt no sé quién carajo es tenemos a Black Payne Lance Hoyt Lance Hoyt no es Lance Hoyt es el Lance Archer Lance Archer ah ok es que es como Lance Archer ni sabía que el campeón es universal como en el 2006 en el 2006 Lance Hoyt es que por Hoyt no lo conozco por Lance Archer sí tenemos a Black Payne o Monster Payne Abad John Hendrick Carlito Caribbean Cool eh Alofa de Samu and Tank mejor conocido como el Tahitian Warrior el León Apolo pues coño escuchen Razor Ramón Mr. Big o Biggie Size Bliss Rebelde Noriega Steve Corino el Fenómeno de la Maravilla BJ Scott Steiner Shelton Benjamin el Mesías Ricky Bandera Gilbert de Precious One yo creo que de los peores Andy Levine que fue el que había ganado Top Finof Andy Levine pero era gigante acá el Super Phoenix que cuando descansa se demoró si no me equivoco Chris Angel Mighty Ursus y de ahí brincamos a Chicano Mr. 450 Thunder eh Savant Gilbert Orlando Colón Carlos Bellito Calderón Savant que fue lo que había dicho ahorita como tal y desde el 6 de agosto del 2022 Intelecto 5 estrellas ahí está toda la lista de todos los campeones universales y contra ustedes escucharon todos esos nombres menos por más toda esa gente son leyendas sí pero entonces ese es el primer detalle podemos sacar si acaso tres o cuatro nombres de esa lista que son los que uno podría decir que no estaban a la altura pero también tenemos que hablar del otro aspecto también tenemos que hablar del otro aspecto del campeonato universal es la longetividad de los luchadores como campeón entre entre Carlos Colón Rey Carly Gilbert y la pesadilla Colón esos luchadores en específico han sido los más importantes son los luchadores que en días combinados o en corridas han tenido el campeonato por muchos días corridos más de un año dos años qué sé yo etcétera porque Carlos Colón hubo una corrida en los 80 que lo tuvo como por 600 días una cosa bien rítica la segunda vez que fue campeón Orlando Colón lo tuvo como por 500 y pico qué sé yo por decirlo así lo que me refiero con eso pero la cantidad de días que tú tengas el campeonato te hace ser un súper campeón depende depende como tú lo proyectes depende como tú lo proyectes entiendes pero yo tengo lo que yo critico sobre el intelecto como campeón no es el hecho que sea campeón han habido peores yo te garantizo que ha habido de los van a hacer yo dije la lista y no yo creo que han habido peores Antil Iván era mejor que intelecto sí pero han habido peores aquí el problema no es que se lo ganó porque aquí si tú ves la lista yo tengo esta lista de frente a mí aquí hay luchadores que han tenido el título por tres días por dos días por 15 días hasta Scott Tain el viejo fue mejor campeón pero Omar entiendo eso yo no tengo problema de tú ganarlo es hacia hacia dónde hacia dónde tú quieres llevar el reinado de él que se ha recordado como uno de los más longevos donde WWC está tomando en cuenta de que él está en una lista elite privilegiada que es privilegiada de la cantidad de días como campeón cuando se lo rompió a Rey González que yo te voy a decir una cosa tú me perdonas Rey González yo siendo parte de Dovidor Lucía yo lo menos y ahí yo me voy a lo glorioso a mí no me importa este chamaco a mí no me va a quitar mi reinado de día pero ahí te deja saber la humildad de él dentro de la empresa porque él era el campeón más joven y le cedió ese break a Carly era el después Carly se lo cedió a Eddie como el campeón más joven entonces así mismo Rey ha tenido logros y los ha dejado por ejemplo él no le soltaba la cabellera a nadie y se la dejó a Carly no no yo entiendo todo esto pero ahora mismo si están yéndose ahora mismo de una de los mejores digo los mejores la palabra mejores los luchadores de WC los top 5 con más duración con más duración ya este hombre va en la ruta A y entonces a consolidarse como el mejor para WC con justificarlo como uno de los la palabra mejores por el simple hecho de 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 que él lleva el campeonato por mucho tiempo ahora vamos a analizar ese término para tú ser el mejor tú tienes que luchar con personas diferentes y ese campeonato tiene que tener carretera por ejemplo si tú analizas las corridas de Carly Carly luchó con Juan Mangán con Rey González luchó con Ricky Santana luchó con con Mr. Perfect con Mr. Perfect con el exótico con esa gente de Rey González Rey González luchó con Pierrot luchó este con este con Greg de Hammer Valentine luchó con Scott Stainer luchó con Sherton Benjamin luchó con Hernández luchó con nombres importantes aparte de aparte del Invader de Carlos Colón de todas esas leyendas que Rey luchó Fandango los otros no luchó con Fandango intelecto exacto intelecto yo creo que fue con Fandango que luchó y ahora va a luchar con 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 Jacob Fatou que ese hombre le va a pagar el dinero suficiente para que se deje perder de él hasta cierto punto yo me pregunto si realmente es viable que lo pongan a luchar con con Jacob Fatou porque digamos que Jacob Fatou es reconocido en el ámbito independiente no pero a nivel así nacional no mucha gente sabe quién es en Puerto Rico no saben quién puñeta en Puerto Rico particularmente entonces si no lo vean no saben quién carajo que están trayendo pero como aquí van a decir él es parte del bloodline probablemente sí así es como te lo van a vender pero mira y que conste que no es nada en contra del tipo pero realmente lo están lo están poniendo en una posición que le quedan muy grandes los zapatos le haces daño a él como luchador y le haces daño a la empresa por la proyección eso es el problema de todo esto Gerardo le haces daño porque él cree que por el simple hecho de ser un superhéroe para los niños y ser un buen ejemplo y vender máscaras y eso él piensa que por eso él está haciéndolo bien y la cultura de la lucha libre no es la cultura la cultura de la lucha libre moderna no está diseñado para este tipo de personajes punto ya en la realidad él puede ser un excelente él podría sabes que ser un excelente campeón de puerto rico y él debería ser hasta ahí un excelente campeón de puerto rico para que los niños se sientan contentos se tomen fotos con el campeón de puerto rico representa el superhéroe de puerto rico para los niños y eso está bien y eso no necesita hacer más nada ahí es lo que venimos por eso es que tú ves que si tú comparas las historias de W.W.C. con I.W.A por lo menos la I.W.A. de puerto rico pues se te va un poquito más de reality wrestling porque tú ves que es un poquito más serio más real que la parte de muñequitos que quizás en un intelecto pues te vende la W.W.C. como tal y número dos en el ejército de la justicia todavía exacto y también pues muchos luchadores que quizás merecen el campeonato universal están en I.W.A. Puerto Rico sencillo los que no se lo dieron se fueron están ahí exacto y por eso es que digan lo que digan ahora mismo I.W.A. Puerto Rico te va a seguir dando el mejor producto de la lucha libre puertorriqueña I.W.A. está dando el mejor producto porque tiene el talento y ciertamente pues no están con el viaje este de que hay que ponerlo porque se ve así ahora mismo si tú me dices que un Bellito Calderón o un Carlos Calderón como actualmente se llama o el mismo un Maniferno este Pedro Portillo o sea hay gente que al menos tendrían el micrófono necesario para elevar para elevar ese campeonato y atraer la atención al mismo pero tienes un tipo que a nadie le interesa que él sea campeón ni siquiera saben que él es campeón entonces tienes un tipo que le ganó a Carly Colón y es como si nada por eso o sea entonces le ganó a Eric Colón también en la misma noche que a Saban y es como si nada le ha ganado a medio mundo bueno a medio mundo a los que le quedan en esa empresa y realmente no ha ganado la credibilidad porque la gente ve que se lo han puesto todo en bandeja de plata él puede ganarle a Regonzalez como quiera no va a significarle yo espero que yo espero que Regonzalez no llegue a su humildad brother porque entonces no porque él está de técnico tú sabes por eso y de hecho a lo mejor quizás si intelecto yo recuerdo mira yo recuerdo una vez yéndonos para atrás en WWC y Regonzalez él le ganó a Gretel James Valentine pero eso fue una vez sustituyendo al Invader eso fue como de chiripa en el 94 y después no tuvo ese campeonato como hasta el 97 98 por allá cuando él lo vuelve a ganar él lo gana recuerdo yo en un torneo o él lo había ganado y entonces vino un torneo por el campeonato universal algo así fue y pelea con el nene y el nene se lo quita y ahí es donde el rey se encojona y empieza a virarse a rudo y empieza su molestia de él haber perdido con el nene y todo el mundo viene a aconsejarlo y ahí es donde él se vira quizás si intelecto pelea con alguien y alguien le gana intelecto entonces se enoja se vira rudo y empieza a desarrollarle unas habilidades que no hemos visto hasta el día de hoy en el micrófono y empieza a ser un rudo distinto como los de antes pues tal vez solo así tal vez pero no lo compro podríamos podríamos pasar algo y tú sabes que todavía porque tienes a Mike Nice es el que debe ser el técnico y volverse la cara de la empresa porque ese sí tiene el carisma y el corazón para cargarlo intelecto puede virarse y de cierta manera hacer lo que hiciste con con este con rey cuando se vira rudo traicionando a los buenos y empezando a luchar con todo el mundo pero yo me voy más lejos jugando al abogado del diablo porque todavía él no me convence como campeón no no él a mí no me convence pero ya lo tengo ahí y tengo que jugar con lo que hay si yo ahora mismo tengo que jugar con lo que hay pues lo que yo puedo hacer es Mike Nice tiene que ser el campeón y tiene que ser el bueno y este tiene que pasar a malo y tiene que a cojones pues déjame para seguir con mi línea y jugando al abogado del diablo a favor Dovido Lucy sé que no va a hacer esto pero si Dovido Lucy se quiere tirar el reality wrestling y quiere hacer cosas de acuerdo a lo que la gente ha criticado del producto lo tienen que hacer a su favor creo que es el mejor momento entonces para que ya que él va a seguir con el reinado de él por no sé cuántos días meses o años creo que él puede ser el típico que estoy diciendo esto es un el guarif más grande de la historia porque lo que voy a decir es bien poco probable quizás imposible que el mismo este intelecto como persona con máscara moleste por la gente moleste por el público empieza a molestarse con el público que va a ser porque yo te garantizo a ti que genuinamente él debe estar molesto por las críticas bueno él se debe de mirar en el espejo y tiene que ver si decir yo soy una vergüenza como campeón que él mismo use eso a su favor y él mismo se vaya cambiando a rudo a rudo a rudo vaya donde regozar le dice para eso yo soy la cara de la compañía para que me estén humillando para que para que todos los poscas estén hablando de mí todo el mundo y que se yo y él mismo se vuelva rudo él mismo como tal empieza a ganarle a los siga ganando los luchadores a su manera como rudo y añadiendole que los que vengan sean ex campeones universales por ejemplo hace poco Brian cuando habló él fue un ex campeón universal él habló y él dijo que por un buen dinero él está dispuesto a aparecer que venga a Brian por una aparición contra intelecto y empiecen a traerle ex campeones universales y él empieza a ganarle a todos esos ex campeones les voy a aprobar que yo soy el mejor campeón universal de todos los tiempos y empiece a los que están vivos de esa lista a empezar a retarlos a todos y a luchar con cada uno de ellos y si de estos que él diga como que mira tú tú lo que duraste fueron cinco días yo llevo cuatrocientos días entonces le empieza a ganar a todo eso de hecho esto tiene que ser que el luchador acepte que pierda porque muchos de ellos dicen que no quisieran perder con él exacto pero poniendo que todos jueguen para el equipo viene le gana la amenaza a Brian le gana a Mighty Bulls le gana a Blackpain que si a Mr. Big a todos esos nombres Noriega que quien sea entonces ahí entonces ahí lo crees como un buen rudo para que entonces para el final en un aniversario entonces viene Maynay le quita el título y la máscara y se sigue para allá para su vida qué lindo sonó cuando queremos ayudar pero la probabilidad que esto pase es bien bajita si pasa ¿sabes por qué fue? porque escucharon a la trifulca le hemos dado otra que le demos esta ¿no es nada? así mismo es otras finales para cerrar este capítulo en honor a Intelecto 5 Estrellas Gerardo pues mira vuelvo y repito y me reafirmo Intelecto 5 Estrellas no va a ser recordado como el campeón más longevo sino como el que nadie le importó es la realidad puede sonar un poco fuerte pero la realidad del caso es que esto no es culpa del luchador es culpa de la empresa que lo pusieron en una posición que no tenía las credenciales todavía no tenía las credenciales lo pusieron en una posición para fracasar y desafortunadamente si ellos querían que él como luchador o más allá del campeonato universal tenían otros planes con él en términos del crecimiento de la empresa y todo eso ellos mismos se han dedicado de matar cualquier esperanza que él tuviese de ser la cara de la empresa y llevarlo a esa próxima década no época pero pues como todo como todo en la lucha libre vamos a ver qué es lo próximo porque me sorprende obviamente está ahí donde está por la oportunidad que le dieron que no se la habían dado en otro lado pero entonces habrá que ver si sabemos ya porque no se la habían dado en ningún lado por eso pero esperemos a ver qué sucede yo personalmente pues entiendo que él no debería continuar con el campeonato o man si tienes algunas palabras finales si no vamos cerrando ya única salvación lo que estamos hablando nosotros ahí jugando a los bookers que se vuelva rudo y empieza a ganarle a todos esos ex campeones universales hasta llegar a ese momento donde Mike Nice sea el elegido y coge ese hit natural y le pase el batón a Mike Nice y que la historia siga por ahí es lo mejor que puede pasar para salvar el hecho de que ok si ya vas a romper el récord del mejor del campeonato universal como el campeón con más duración pues mira si lo vas a romper pues rómpelo de esta manera volviéndote en rudo a consecuencias de que el público no te está aceptando y los únicos que te aceptan son los niños y empieza a empezar a cambiar en las promos empezar a cambiar lo que debes de decir empieza a ser más directo y empieza a buscar la lista de todos los campeones universales y empieza a tachar así nombre y tú tachas hacen una promo donde él tache todos estos están muertos y hay algunos que ya puede tachar en Cali en Saban todos estos están muertos a todos estos me los gané y de los que faltan voy a luchar uno por uno con los que pueda luchar y empiezas a retarlo a hacer promo y empiezas a ganarle a diferentes campeones ex campeones es lo mejor que se puede hacer y pueden pasar cosas interesantes porque por ejemplo el fenómeno BJ es buenísimo en promo unas buenas promos BJ está retirado actualmente y si él saliera a la lucha libre nuevamente sería una novedad brutal y la gente pagaría por verlo o sea que hagan un ángulo de par de promos tres luchas una que se vaya por descalificación una que gane BJ sin que sea por el título y una que gane el otro ganándole y no pierde el título pues eso podría ser interesante lo mismo puedes hacer con Noriega está allá afuera el mismo Ricky Banderas Apolo Bryan y puedes hacer un par de cosas interesantes que por lo menos mantienes a la gente entretenida hasta el aniversario que viene donde entonces lo pones contra Mike Knight y ahí cambia la cosa o si lo vas a dejar como como babyface como ahora actualmente también necesitas que le pongan alrededor ángulos que 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 ya no no claro pero un babyfader que le está yogueando y le dieron bajo el sol y eso eso no es suficiente con careta yogueando con careta ese sol de Juana Díaz está como a 118 ellos tienen la responsabilidad de engrandecerlo de una mejor manera por ejemplo tú un ejemplo tú tienes a Macabro que es villano tú con Macabro lo puedes psicológicamente eh acuérdate Macabro no lo van a poner el campeonato universal es un campeonato es una lucha que 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 puedes ayudar a elevar a este hombre con storylines psicología que se apaga le mete el guitarrazo hace este cosas así en oscuridad y y y y salga Macabro haciéndole cosas que se le aparezca en la casa si tú si tienes que hacerle ese tipo de cosas porque realmente es bien monótono estás yogueando haciendo cosas le diste como que pero realmente con todo y eso yo no sé si esto aquí no hay salvación pero nada este le regalamos esos storylines por si los quieren coger si lo si ya como con esto cerramos si lo vieron es que escucharon trifulca media así que no hay tiempo para más síganos en nuestras redes sociales ustedes saben cuáles son todas las que existen tenemos suscríbanse a nuestro canal de youtube o escúchenos en su plataforma de podcast favorito así que de parte de Omar, Gerardo y Alex esto es hasta la próxima y suscríbete